Oración de hoy No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Entonces, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, versículo 18 al 21 Señor nuestro Dios, amado Padre que estás en el cielo, nos reunimos en tu presencia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Señor, revelanos a nuestro Salvador Jesucristo, que el Salvador se manifieste a nosotros. De no ser así, nunca veremos nuestra necesidad. Concede que en esta hora tardía para el mundo le podamos ver como Él es, y por medio de Él y de su reino nos elevemos por encima de las dificultades de nuestro tiempo. Fortalece nuestros corazones cada día, llénalos de alegría, porque tú guías todo en la tierra como en el cielo. Al final nos darás la victoria que pertenece al reino que has establecido. Que seamos consolados en este reino y por toda la eternidad. Un reino mucho más grande y glorioso que todos los reinos del mundo. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida, y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome y dirigiéndome en todo momento y en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor. Para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de tu bendición. Que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas, que quiera venir en contra mía, lo puedas opacar. Ahora mismo, en tu nombre lo ato. Lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad, y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición, ahora se abra en tu nombre. Y llérame de tu presencia. Que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor, de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Santo Eterno, grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy, para que obres en mi vida y en mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino. Señor, ablanda mis pasos, escucha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y tu protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de tu amor, que es el único que echa afuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Compromiso de hoy. Manifiesta el nombre del Señor en cada uno de los actos que realizas hoy. Que sean todos en honor a su santa gloria. Que su palabra de amor sea hoy transmitida por ti para todos. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.